muy buenas chicos qué tal hoy vengo con un juego preparado a ver qué os parece yo creo que os va a gustar en este vídeo vais a tener que hacer un comentario respondiendo a la pregunta que os voy a proponer ahora mismo hasta ahora cuál está siendo vuestra experiencia en el 3d cam jr pero esto lo tenéis que responder con una sola palabra ahí está el juego el comentario con más likes va a optar a unos premios que no puedo decir nada la verdad es que me gustaría mucho decirlo pero yo me tengo que callar pero no os preocupéis ya que en breve va a ser publicado entonces responder todos con una palabra cuál está siendo vuestra experiencia en 3d cam jr y los más votados van a ser los que van a ganar el premio en mi caso os voy a poner un ejemplo muy rápidamente cuál cuál está siendo mi experiencia pues podría ser enérgico o enriquecedor vale puede ser una de las dos así que chicos muchísima suerte y nos vemos muy pronto chao